Saludos muchachas, de muy poco les va a servir a los policías ese aumento salarial que acaban de cobrar esta misma semana. Al menos eso es lo que se deduce si hacemos la comparación entre los montos de los nuevos sueldos y lo que establece el Banco Central que cuesta vivir en la República Dominicana. Según los números oficiales, lo que los economistas llaman el primer quintil, que es el segmento más pobre de la población, una familia dominicana necesita por lo menos 10,407 pesos para vivir. Comparen ahora esa cifra con los nuevos salarios de los policías de más bajo rango. Luego del aumento salarial efectivo este fin de mes y de los debidos descuentos por concepto de seguridad social, etc., un raso ganará 7,000 pesos, un cabo 8,000 y un sargento 9,000. El sargento mayor con salario de 11,000 pesos llegará arrasando al costo básico de la canasta familiar establecida por el Banco Central para ese primer quintil. Para el segundo quintil, el Banco Central establece que el costo de la canasta básica son 15,000 pesos. Luego del aumento de sueldo a los policías quedan todavía por debajo de ese rango de poder adquisitivo los cadetes que ganarán 12,500 y los segundos tenientes que van a ganar 13,000. Solo los primeros tenientes que deben ganar 15,001 pesos podrán caer en ese renglón del segundo quintil donde también están los capitanes con 17,500 pesos, los mayores con 19,501 y los tenientes coroneles con 22,500 pesos. El costo de la canasta familiar promedio según el Banco Central es 23,000 y pico de pesos. Vamos a ver quiénes estarán ganando por encima de ahí. Aquí está el monto, 23,398 pesos con 58 centavos y aquí están los que tienen salarios por encima de ese monto en la policía. Como ven, solamente un general de brigada con 37,500, el subjefe de la policía con 62,529 y el jefe de la policía con 81,785 pesos. Como ven, la mayoría de nuestros agentes policiales es gente pobre, gente que sale todos los días a la calle con un arma de fuego, adentrarse en el mundo de la delincuencia para perseguirla y defendernos de ella al resto de la población, gente que no tiene muchas esperanzas al ver estos sueldos con el costo de la vida. Los aumentos no les van a permitir salir de la pobreza, lamentablemente. Buenas noches.